la entrevista. Bueno, vámonos inmediatamente porque hoy nos visita nada más y nada menos, aquí lo tengo, Lisette Cadena, ella es psicóloga, sexóloga, y tanatóloga. Ella, bueno, pues se va a presentar aquí en la ciudad de Guadalajara porque va a tener una conferencia padrísima. Vamos a platicar con ella. ¿Cómo estás, Lisette? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy contenta, muy emocionada, gracias por la invitación. Me da mucho gusto, Lisette, te vas a presentar aquí en la zona metropolitana, en dónde, qué conferencia va a ser, a ver, platícanos de tu conferencia. Es este martes, once de diciembre, en punto de las ocho, en el estudio del Teatro Diana. Nos presentamos con una conferencia tallerizada que se llama Del dolor al amor. Del dolor al amor. En donde vamos a tratar y abordar temas referentes a las relaciones de pareja. generalmente, la mayoría de las personas sufren, están sufriendo o han sufrido por amor. Y generalmente, estamos en búsqueda de las relaciones de pareja. Estamos en búsqueda del verdadero amor y a veces desconocemos el origen de qué nos causa y qué nos lleva a tener una relación de pareja inadecuada. En esta conferencia, no solamente vamos a dar información, sino que también vamos a trabajar de manera profunda las emociones. Fíjate qué tan interesante. Once de diciembre, ¿en dónde? En el estudio del Teatro Diana. Que llamen ya, ya están los boletos. Llamen ya, exactamente. Exactamente. Y Zed, muchísimas gracias, muñeca, que te vaya muy bien. Gracias. Gracias por este regalo. Y bueno, pues ahí te mandaremos algunos compañeros de aquí de Arriba Corazones. Perfecto. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias. Gracias.